Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Desde a querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba, cuando duro trabajaba Y un derrame su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensé me costaba Quiero que su juventud fue como un cuento de gana Por un cuerpo de caer el tiempo, se necesita Esa es la cosa más hermosa, con el tiempo se marchita el rato Se va poniendo el agua, se va consumiendo el humo Desapareciendo y las personas van muriendo Que su bebé es la simbio, vientos, vientos creciendo Y ahora naciente más que dos, se le está envidiendo y lloviendo Que todos se van a abandonar Una para siempre cuerpo se ha desgastado El árbol de ropa más fuerte algún día se va a caer Nada dura para siempre, los hijos van a crecer Es como apegarse a una relación que no nos va a durar Como los hijos que crecen y luego se apartan Se consciente que quien se está y se va, se no es superficial No merece alma y clama por lo material Mucho tiempo remontaba con su cáncer a voz Decía, lee la Biblia con la exigencia de Dios Una muerte siempre quiere verte, cerquita su voz Y los vicios allá te acercan, solo valen vicio al dros Y yo no, 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 no me hables de vicio Y yo no gole vicio, que la misma gente se hizo Y en kinción de cada quien, si su vida en la calle mata Cuántos drogos se puten con su plata nos humanos na' cagamos, en terror y la pasamos Laskan con su mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho en la caja se su vida al mudo, porque el mal es puto Que yo me perdone y se me explico todo tan crudo Los humanos na' cagamos, en terror y la pasamos Laskan con su mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho a la caga se ha subido a un nudo Porque no le pudo Que Dios me pertona y me explico todo tan duro Ella sabe si luego era muerto O luego es muerto Si era encarnado en un cielo o invierno Si me pierdo que lo guardas tú Lo guardas solo en tu interno Si eres tú pero en tu lado tierno El lado tierno puede ser compasión El miedo a sentirse solo Solo cesa con la religión La soledad en la mente La peor sensación Y no te has sentido solo Cuando te acompaña y Dios Ella sabe si luego era muerto O luego es muerto Nunca que sin infierno me arregladas tú Lo guardas solo en tu interno Nunca Ya me llegó Yeah 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 Como no, me susto en el vadiego, no hay nada Y en no hay nada Acceso en miini y en mi vida No hay nada en mi vida No hay nada en mi vida ¿Como no, es el cielo de agua Yo no voy a nadir No hay nada